Es increíble la cantidad de platillos que podemos preparar con el arroz Y ahorita vamos a preparar una paella Te sorprenderías, mira la verdad es que si hay miles de recetas Pero bueno, aquí tuvimos oportunidad de hacer dos Pero esta es muy buena A ver, te voy a platicar que vamos a hacer para ti Vamos a una paella mixta Y ahorita te explico por qué no llamarle paella valenciana Pero vamos empezando para que puedan ver todo desde allá Bueno, necesitamos una paella o una paellera Que en realidad se conoce como paella al sartén ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar costilla de cerdo, muslo de pollo y chistorra Entonces vamos a empezar a freír En pedacitos pequeños En pedacitos pequeños y con hueso Mira la verdad es que cuando utilizas carne para un arroz La parte de que tenga hueso o no es importante por una razón Todo arroz debe cocinarse siempre con un caldo Si lo cocinas con agua Voy a cocinar, voy a hacer un arroz y no tengo un caldo Teniendo carne con hueso puedes mojar con agua y dejar que hierva un buen rato Y entonces consigues hacer un fondo Vamos a agregar, recuerden, siempre sal No me gusta la sal de grano La sal de grano va bien para cocciones largas Si fuera punto final sería sal fina Y un poco de pimienta, pimienta negra que tenemos por aquí Y esto, escuchas Pati, se tiene que freír Se tiene que freír, estamos cocinando Necesitamos ese ruido de fritura De saber que se está dorando Es la orquesta de la cocina Es la orquesta de la cocina A mí, yo amo el sonido de una cocina ¿No te parece las frituras, las ollas, los cubiertos? Es música para mis oídos Bueno, te dije que te iba a platicar por qué no paella valenciana En realidad la paella valenciana, la verdadera paella valenciana Está hecha con cinco ingredientes Arroz, pollo, conejo, garrofó y bachoqueta ¿Qué es el garrofó? Es una alubia, una especie de alubia de colita Y la bachoqueta es una jodía Entonces aquí en México no conocemos la verdadera paella valenciana Estamos haciendo la versión mixta que todo el mundo conoce Porque sé que del otro lado habrá alguien que diga Este no está haciendo paella Lo estoy diciendo de una vez Es una paella mixta Pero quiero que vean cómo trabajamos en el sartén Y cómo vamos acomodando las cosas Y al final te va a encantar la receta Estoy segura de que sí Además la paella valenciana La hacía la gente que vivía en el campo Y por eso usaban esos ingredientes Exactamente, tenían muy pocas cosas Y utilizaban lo que había Esta paella ya es un poco más un tema turístico Donde llegas a Madrid y te sirven algo como esto Y aquí en México luego ya han hecho otras cosas Que no quiero entrar en temas Pero bueno, la que vas a comer hoy es deliciosa ¿Vale? Eso es seguro Ok, aquí siempre ver que se fría un poco Ver que lo haga bien como ahora, por ejemplo Y ¿qué vamos a hacer? Un poco de puré de tomate ¿Cómo lo preparamos? Nada más que el tomate muere Mira, puré de tomate Este tomate a mí me gusta freírlo Lo frío, lo frío, lo frío Se hace una pasta Y después lo utilizo con esto ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Se cuece el puré de tomate Se cocina un poco Mira, el puré de tomate nos sirve también Para dar color a una preparación Si yo hubiera mojado con caldo solamente Sería un caldo muy blanco Entonces aquí vamos a tener un tinte así rojito Muy agradable Vamos a utilizar caldo En este caso utilicé un caldo Un caldo de pollo Con ahí con un cerdo Y un caldo que hago ahí yo Con cosas que me van sobrando Mojé con caldo Dejo que hierva un poquito Romperbor en este caso Lo estamos haciendo muy rápido Para que ustedes puedan hacerlo muy bien Y lo que vamos a poner, Pati Después es el arroz ¿Vale? ¿Qué arroz vamos a utilizar? El mismo que utilizamos para la receta pasada Arroz de grano medio americano Te quería hacer una pregunta José Miguel Aquí al caldo ya le habías puesto Un poquito de azafrán Este, el caldo tenía una basecita de azafrán Pero ahorita vamos a poner un poco más Mira, también las paellas en México Son súper amarillas No, en realidad en España son más Como un tinte, más café Exactamente Porque aquí estamos acostumbrados A usar muchos colorantes Y muchas de estas cosas, ¿no? Pati, por favor El honor El honor, el honor A ver Un poquito más de caldo Ah, no, aquí hay que probar Un poquito más de caldo O un poquito de probada Una onza de caldo Una onza de caldo Tú me dices Eso, ahí estamos Y vamos a probar ¿Te parece? Como hoy estoy de ayudante Pues tengo que hacer mi labor Usted me dice, maestra Es importante, Pati, aquí O sea, ya probaste Volvemos a probar Volvemos a probar ¿Por qué sabe tan bueno? ¿Por qué sabe tan bueno? No sé, trajiste un buen cocinero Entonces Yo creo que sí Hoy hay un buen cocinero aquí En Cocinando Con Porque esto Aún así, sin terminar Está muy bueno ¿Qué te parece, Pati? Yo creo que de sal ya está, ¿verdad? A mí sí Me encanta el sabor ¿Con qué seguimos? Vamos a hacer Los últimos pasos de nuestra receta Vamos a utilizar azafrán El azafrán es una cosa bellísima Y se tiene que usar con el corazón ¿Vale? Este O sea Utilizamos para esta Que es muy poca porción Alrededor de Un cuarto de gramo No un cuarto Lo tuesta Lo tuesta un poquito en aluminio Con una flama Que resuelva el olor Y ahora puedes ver Que le cambió la vida, ¿no? ¿Qué te parece? A ver Repíteme ese paso Porque ese sí no me lo sé Un pedacito de aluminio Ajá Azafrán encima Encendedor O sea, tú lo ves Tienes que estar ahí Lo tuestas un poco Y entonces Volatilizas todos esos aromas ¿Qué vamos a poner ahora? Lo que yo llamo Los bichos del mar Tenemos calamar Enaro Mira Qué cosa más chula Calamar enaro Y qué buen sabor Sí No, qué buen sabor Tenemos una almeja portuguesa Que las portuguesas son las que tienen blanco con negro Camarón con cabeza y con carcasa Para que le den mucho sabor Exactamente, Pati O sea, es que hay recetas que hacen por ahí con carnes magras No, a nosotros nos gusta huecear Igual Un poquito de mejillón, ¿no? Y vamos dejando esto por aquí Y al final Vamos a agregar Chícharos chinos Como supliendo las bachoquetas que te decía yo hace rato Ahora, es importante La paella no se tapa La paella Teniendo un buen fuego Un fuego parejo Que haga hervir parejo todo No se debe tapar Cuando la hacen a la leña ¿Qué pasa? Mira, es que es interesante Ahí deben de saber mucho por qué Mira, te voy a contar De las cosas más interesantes en mi vida Es hablando con un químico Y alguna vez me explicó Que todo lo que sube De la leña Por alguna cuestión física Regresa Y entonces queda el sabor Y el olor Este Es muy interesante Sí, cuando lo haces a la leña Cambia la historia, ¿no? Sí Mucho más rica Pati, por favor, prueba Porque yo ya no sé cómo va esto Y también es importante Yo siempre que hago mis paellas Tengo ahí a mi cómplice Que, oye, ven Dime cuántos minutos Crees que le falta el arroz ¿No? Así como que le estás haciendo con alguien Y se vuelve algo más romántico Como más divertido, ¿no? ¿Qué te parece? Tiene mucho sabor a más Esto Muy rico Mmm Especias que tenemos Sí, ya no hicimos la verdadera paella valenciana Vamos a hacer trucos Vamos a hacer Vamos a ponerle nuestra personalidad ¿No? ¿Qué te parece? Me encanta estar aquí contigo en la cocina Me divierto Aprendo Está buenísimo Lo haces bien fácil Bueno Siempre luego me preguntan Oye, ¿de veras es tan fácil la receta? Le digo, pues yo la vi Y la hicieron Y estaba muy fácil, ¿no? Sí, sí Todo es cuestión de atreverse a hacerlo Y mira nada más Qué pinta, por Dios Ahora Un secreto final Es Siempre Hay algo que se llama socarrat Que es arroz quemadito Hay que dejar Acuérdate que escuchábamos el arroz Cuando está secando Escuchar que se queme un poquito Y esa socarrat Luego se vuelve una delicia Cuando estás sirviendo a tus invitados Todo el mundo lo quiere Y pasas arroz quemado Y qué locura ¿No? Sí, así es, José Miguel Oye, pues muy buenas tus recetas Se divierte uno Las disfruta Las saborea Eso de estar ayudando aquí al chef Me encanta la idea Puedo estar probando Prácticamente esta receta ya está lista Ya está lista para ti No más es cuestión de apagar fuego Reposar Mientras así te abres un vinito Y listo, ¿no?